No te hagan. No te hagan. En este mundo, en el futuro, no me caeré en mi boca. Mob se infiltra con Teruki, el de la cabeza, al 150% y con Oyuelo, el globo feo. Enfrentan a los cicatrices que no se contienen. ¿Podrás ganar, Mob? En el décimo episodio de Mob Psycho... ...viene con Blu-ray y evento. ¡No puedo ver! ¡No te voltees, Rigby, míralo!